Un saludo para todas y todos. Pasado este mes de vacaciones, por decirlo de alguna manera, hablé esta mañana con Marta y bueno, a partir de la reunión que está programada para el día de hoy, quiero compartir con ustedes algunas inquietudes acerca de cómo vamos a seguir el trabajo relacionado con el Observatorio Nuisca del Parque de la 142. Entonces, en ese sentido, y después de que en esta reunión ustedes han hablado de las experiencias que tuvieron con las dos últimas salidas a la Latina de Guitaca y a las Lagunas de Siecha, de las que yo no participé, es decir, participé desde aquí, pero no, por eso no estoy en la reunión porque no consideré oportuno compartir esa parte, esas experiencias son de ustedes y las deben compartir entre ustedes y aprender de ellas como grupo. Después de eso, entonces, la idea es que le demos una ruta a este proceso y para eso quiero mostrarles una presentación que permite explicar de una manera más clara hacia dónde, hacia dónde, hacia dónde vamos. Entonces, la he llamado ruta de reconexión y activación y tiene que ver con lo siguiente. Hemos visitado algunos lugares, otros no los hemos visitado, pero de alguna manera están siendo tocados, como por ejemplo es el caso del agrogrupo de Iviatá, en donde está permanentemente Luis Alonso. Así es que de alguna manera ese lugar consideramos que lo estamos tocando. En el caso de Nueva Esperanza sucede lo mismo. Nueva Esperanza la hemos tocado porque finalmente hemos considerado que todo el trabajo que estamos haciendo tiene que ver con el orden, la información de orden que estamos enviando hacia Nueva Esperanza desde los lugares que hemos tocado. Hemos tocado también el Observatorio Muisca, por supuesto, en nuestro corazón, en nuestro centro de trabajo. Hemos tocado la laguna de Huitaca y hemos tocado las lagunas de Sieche. Es decir, que nos quedan en correspondencia con los chakras, nos queda chakra 3, laguna de Chisacá y cerro de Chisacá. Chakra 4, templo de la luna en Chía y cerro de Chihuacía, eso lo conversamos ahora. Chakra 6, cuchilla del santuario en Ketami. Y chakra 7, laguna brava de Chingaza, cerrando con chakra 8 en la laguna de Guadalajara. Sin embargo, desde esta primera visión, en la medida en que han ido surgiendo cosas, esta mañana, por ejemplo, hablé con Marta y me decía que hablando con Burbuja, Suezka está sonando mucho. A mí también Suezka me suena mucho. Y hasta esta mañana no sabíamos por qué. Yo estuve trabajando durante todo el día y se quedó con Marta en cuál debía ser la ruta y hacia dónde enfocamos el trabajo que se está haciendo. Hablábamos con Marta de ir a las piedras de Huita, que las piedras de Huita aparecen en en la dirección 10 de los alineamientos de las piedras del observatorio muestra del parque de la 142. Pero las piedras de Huita es un lugar que se ha cargado muchísimo de negativo. Eso sucede con los lugares sagrados. Los lugares sagrados se pueden cargar de negativo en la medida en que sean abandonados. Y las piedras de Huita que tiene que ver con ese lugar de conocimiento, ese lugar de enseñanza de las Huitas que manejaban el conocimiento del Tijiti. Y eso se enseñaba en ese lugar y se le enseñaba a las mujeres. En la medida en que ese lugar fue abandonado, ese lugar se cargó de negativo. Yo visité ese lugar, he visitado ese lugar en varias oportunidades. La primera vez lo visité con Mamanche hacia el año 2004, 2005 tal vez. Y la energía que tiene es muy pesada. Es decir, que hay que prepararse muy bien para ir a ese lugar. Con Marta hablábamos de que coincidencialmente ella había estado en los monolitos de Suezca el domingo pasado. Me parece que los monolitos de Suezca dentro de la misma zona es un lugar perfecto para pedir permiso para entrar a las piedras de Tujo. Para pedir el permiso espiritual. Este lugar para mí es una catedral. Son catedrales lugares de conexión directa con las divinidades. Este es un lugar muy poderoso, muy, muy poderoso en donde se puede hacer un trabajo, un trabajo con el grupo para pedir permiso para entrar a las piedras de Huita. A las piedras de Huita entre otras cosas hay que pedir permiso al dueño de la finca antes de entrar. Es decir, que eso lo tienen que prever también. Entonces, la duda era, bueno, ¿y cómo entra esto? ¿Cómo entra Suezca dentro del trabajo que estamos haciendo? Entonces, voy a tratar de explicar cómo lo veo yo, cómo lo entiendo yo desde la manera como hemos concebido el orden del trabajo que estamos haciendo, el orden y el equilibrio del trabajo que estamos haciendo. Cuando uno mira esto, es bastante difícil tratar de ver que sigue porque son tantas direcciones son tantos lugares en los 360 grados que uno podría perderse. Entonces, como les decía, Suezca aparece aquí en el alineamiento 10 que es el alineamiento de las piedras de Suezca en estos días hablando con con Burbuja ella me preguntaba que si el parque de la 142 tenía es decir, si tenía algún sentido para nosotros 142 con 21 y yo le respondía que sí desde el principio 142 con 21 nos sonó porque 142 21 es igual a 10 y el 10 tiene un significado muy importante para los muiscas que no lo voy a explicar porque lo puede explicar Marta mucho más ampliamente yo solamente voy a decir que para mí el 10 es claridad y equilibrio y eso es lo que veo en este observatorio el observatorio nos está dando muchísima información pero tenemos que tener muchísima claridad para mantener el equilibrio del trabajo que estamos haciendo que es el ordenamiento qué es lo que estamos haciendo con estas espirales con estas espirales estamos tratando de ordenar desde el orden de Chiminigagua estamos tratando de ordenar el territorio frente a todas las cosas a todo el caos a todo el desorden que está sucediendo en Colombia y en el mundo como una frecuencia de resonancia de estas espirales que se abren infinitamente hacia todo el planeta y hacia el cosmos porque de esa manera las estamos trabajando entonces Suezca es el alineamiento 10 ahí hay una coincidencia en relación con por qué Suezca si miramos dentro de estas espirales dónde está Suezca Suezca está en este círculo rojo es decir que lo alcanzamos a tocar de alguna manera con la curva que estamos haciendo no lo tocamos directamente lo estamos tocando muy cerca además Suezca son varios lugares en la laguna son las piedras de guita son los monolitos es decir que es una zona entonces de alguna manera está incluido dentro de ese orden que queremos generar por eso nos resuena nos resuena a todos o a varios de nosotros nos resuena Suezca dentro de este dentro de este trabajo esta línea que aparece aquí la otra línea la dirección 10 es la línea roja que pasa por el círculo rojo que es toda esa zona de Suezca con los círculos sagrados y esta otra línea esta línea como violeta es la dirección de 45 grados del territorio Huesca y ya lo he mostrado en varias oportunidades que pasa por Chía esa línea pasa por Chía y va hacia Unza y une las dos elipses lo que yo he trazado en los mapas como dos elipses le da el sentido a esas dos elipses es decir que el territorio tiene una dirección de 45 grados y es una línea muy importante porque une Suezca viene del Teunza une Suezca y pasa por el templo de Chía que eso dentro del trabajo que estamos haciendo también es muy importante porque al templo de Chía no vamos a ir pero el templo de Chía lo vamos a trabajar probablemente al cerro de Guadalupe no vamos a ir pero lo estamos trabajando tanto el templo de Chía como el cerro de Chihuacía lo estamos trabajando desde el parque de la 142 porque en el parque de la 142 como un fractal está representado todo entonces tenemos esta geometría este es el alineamiento 10 hemos hecho el alineamiento 1 que tiene que ver con la laguna verde hemos hecho el alineamiento que tiene que ver con el cuarto solar hacia la laguna de Sietchan y hemos hecho y se plantea ahora las piedras de Guita en Suezca alineamiento número 10 Omega esa es la dirección de las piedras en una sigul de 35 punto 3 grados bueno pero también hay otra cosa y es que yo desde el mes de junio estoy trabajando con los indígenas del Cauca en la resignificación de lugares sagrados del territorio ancestral del centro de Potayar y lo menciono porque tiene que ver con esto y lo menciono porque nada es casual nada absolutamente nada es casual en este momento estoy trabajando con ellos para trazar un camino sagrado por el centro por las iglesias del centro de Potayar conectando lugares sagrados los lugares sagrados de los pueblos indígenas del Cauca en el caso del Cauca son varios pueblos indígenas que quieren en ese recorrido conectar sus lugares sagrados nueve lugares sagrados con nueve iglesias bueno eso lo conversaremos más adelante pero lo quiero mencionar porque tiene que ver con lo que con lo que estamos hablando este es el territorio Muisca que ya les había mostrado esta diapositiva es lo que estaba mencionando ahora el territorio del Saque el territorio del Sipa esta es la línea de 45 grados que viene de de Unza de Guapagá del Pozo de Donato pasa por Suezca y el Templo de Chía y esa línea la podríamos continuar hacia abajo si la continuamos hacia abajo aquí tenemos el territorio ancestral Muisca y aquí tenemos el territorio ancestral del Cauca están conectados a través de esa línea los lugares sagrados del territorio Muisca con el territorio del Cauca y en ese sentido tiene mucho que ver porque finalmente todo está relacionado nada es casual todo sucede por causalidad no por casualidad el hecho de que yo esté trabajando ahora en los lugares sagrados de todo el territorio ancestral del Cauca y empiece a ver las conexiones con el territorio Muisca eso ya está diciendo algo entonces por eso lo menciono y por eso lo he incluido en esta presentación entonces volvamos a lo siguiente tenemos el alineamiento 10 a Suezca en coincidencia con la dirección a 45 grados al Templo de Chía en ese punto de Suezca se cruzan esas dos líneas esta es la línea del territorio que va hacia el Cauca es el alineamiento 10 desde el observatorio hasta las piedras de Ulta y los farallones de Suezca ¿sí? y por geometría sencillamente se me ocurrió colocar una perpendicular a ese alineamiento 10 y da exactamente una dirección a la Laguna del Medio en Chingazo que más adelante hablaré un poco de esa de esa laguna entonces dentro de este mapa de cosas han aparecido dos nuevos lugares que tenemos que poner en cuenta aquí ya en el territorio aparecen nuestras dos espirales en los lugares que tenemos la otra espiral una espiral derecha del lado derecho que es la que hemos trabajado ¿sí? eso es una cosa importante de mencionar hemos trabajado esta espiral derecho hemos trabajado nuestro lado derecho hemos trabajado nuestro lado derecho que es el masculino desde lo femenino porque los lugares que hemos visitado son absolutamente femeninos Huitaca la Laguna de Huitaca y las Lagunas de Seus y lo que tendríamos que hacer ahora es disponernos a trabajar el lado izquierdo para generar ese equilibrio ese equilibrio de lo masculino y de lo femenino parece que eso es lo que tenemos que trabajar también ese equilibrio que lo hemos hablado muchísimas veces y tiene que ver precisamente con ese despertar de la energía femenina en el territorio ese despertar de la energía femenina en el territorio también tiene que ser el despertar de la energía femenina en nosotros para lograr el equilibrio parece que eso es lo que está pidiendo la madre desde hace un tiempo y es lo que seguimos haciendo por eso aparece aquí la figura de los dos el lado derecho gobernado por el hemisferio izquierdo y el lado izquierdo gobernado por el hemisferio derecho entonces dentro de ese equilibrio tenemos el territorio tenemos las líneas que unen los puntos los puntos estos son los lugares sagrados de Suezca que toca nuestra espiral ¿sí? y aquí estaría esa línea de 90 grados en relación con el alineamiento 10 que da directamente a la laguna del medio en Chingaza la laguna del medio en Chingaza es una laguna que queda más arriba de la laguna de Chingaza es decir que uno llega en el carro hasta la laguna de Chingaza y ahí tiene que empezar a caminar a subir la montaña hacia la serranía de los órganos no se llega hasta la serranía de los órganos es mucho antes de la serranía de los órganos pero desde ahí la serranía de los órganos se ve perfectamente si el día no está nublado yo la conozco yo he subido hasta la laguna del medio de la laguna de Chingaza es la laguna que conozco es una laguna bellísima en una pequeña isla en el centro de la laguna que tengo entendido que esa isla se mueve y cae en una cascada por la montaña es una una imagen absolutamente maravillosa de las lagunas de Chingaza y una de las lagunas más bonitas que yo que yo conozco precisamente por ese desborde que tiene sobre la montaña en una especie de cascada desde ahí se divisa por supuesto la laguna la laguna de Chingaza y bueno entonces ahora les voy a contar cómo entra esto dentro de lo que estamos pensando lo nuevo lo que quiero mencionar como nuevo todo se mantiene todo se mantiene yo pienso que Suezca Suezca es como un llamado del territorio que tiene que ver con este trabajo nosotros estamos haciendo este trabajo cuando hicimos el espejo de la espiral y apareció nueva esperanza dijimos nueva esperanza ha sido agredida físicamente física y espiritualmente y por lo tanto la interpretación que hacemos de esta geometría es que el trabajo debe estar enfocado hacia nueva esperanza y efectivamente es lo que hemos hecho hasta ahora sin embargo como les comentaba al principio se nos está atravesando Suezca y Suezca yo la veo como parte de este trabajo pero enlazada hacia el Cauca es decir que cuando vayamos a Suezca fundamentalmente vamos a ordenar a ayudar a ordenar el territorio del Cauca y por supuesto nueva esperanza porque todo nuestro trabajo está enfocado hacia allá pero bueno como ustedes saben cuando se trabajan estos lugares sagrados hay que ir preparado y me imagino que eso ya lo comentó Marcos es decir definitivamente no podemos seguir haciendo lo que lo que hemos hecho hasta ahora que sí con muy buena voluntad y con muy buenas intenciones no le medimos por decirlo de alguna manera al sitio que salga y vamos pero este trabajo que se está volviendo un trabajo serio un trabajo responsable de un trabajo comprometido como tiene que ser requiere de una preparación de una preparación previa es decir no podemos estar todo el tiempo sentados en la oficina o en un escritorio o en donde sea y decir listo el sábado nos vamos para Siecha a 3500 metros de altura a caminar en un frío extremo en unas condiciones de humedad extremas entonces lo que hablábamos con Marta esta mañana es que tenemos que prepararnos para eso tenemos que empezar a prepararnos para eso ¿cómo nos podemos preparar? si sabemos que vamos a ir al páramo necesariamente tenemos que tener en primer lugar una vestimenta adecuada para unas condiciones de frío y humedad como esa y una altitud como esa no puede ser la misma ropa que usamos en la ciudad no pueden ser los mismos zapatos no pueden ser las mismas botas tenemos que prepararnos físicamente para eso también entonces probablemente haya que empezar a caminar frecuentemente por lo menos caminar hacer caminatas de una o dos horas una o dos veces a la semana porque no puede ser que en esa caminata en esas caminatas por ejemplo unas personas vayan más adelante y tengan que esperar a los de atrás el tiempo que sea porque físicamente no 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 responden a esas condiciones entonces en ese sentido el grupo también tiene que que prepararse y esa preparación tiene que ver por un lado con la vestimenta y por otro lado con la parte física y también con la parte espiritual por supuesto la meditación ayuda muchísimo el desgaste el desgaste que genera el estar en un lugar sagrado y más en un lugar sagrado cargado de negativo es muy alto y para eso también hay que prepararse para entrar de eso habrá que hablar más adelante pero pero tenemos que generar unas protecciones que nos permitan no solamente que 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 sabemos que estamos protegidos y que nos están acompañando y que este trabajo lo estamos haciendo de alguna manera guiados por unas fuerzas mayores que nos cuidan y nos protegen sí pero pero nosotros también tenemos que poner de nuestra parte y en ese sentido es la preparación también espiritual de la que yo hago entonces en ese sentido el el lugar que aparece como nuevo ya lo había dicho es Suezca que tiene que ver con con el apoyo que vamos a hacer a Cauca fíjense que esa línea esa línea de 45 grados que viene de Suezca y que va que pasa por el templo de Chía y va hacia el Cauca también pasa muy cerca de de Nueva Esperanza pero también pasa por el Chakra 3 por el Chakra 3 yo interpretaría que Suezca en ese sentido dentro de esta geometría tiene que ver con más con Chakra 3 que con un Chakra más arriba entonces desde Suezca se puede trabajar templo de Chía buscando que espiritualmente ese lugar se convierta en un lugar de resonancia y de armonía para el orden de todo el territorio y que igualmente desde allí se genere el orden para Nueva Esperanza y para el Cauca para el Cauca también no es coincidencial que que tengamos que trabajar desde un lugar tan complejo estos dos lugares de Nueva Esperanza y del Cauca que casi que están dentro de esa misma línea y de alguna manera también el templo de Chía que ni se sabe ni se sabe dónde estaba y que hay que trabajar precisamente para buscar que nuevamente ese templo vuelva a estar porque eso también es lo que hay que trabajar allí entonces por eso como es tan fuerte la ida a Suezca a Guita vuelvo y repito tenemos que ir antes a los monolitos que es un lugar absolutamente limpio es otra cosa totalmente diferente porque el otro lugar además fue cargado con negativo por todas las connotaciones que tiene de las Guitas que posteriormente fueron denominadas como Brujas esa se llama la vereda de las Brujas por eso pero también por por todo tipo de ceremonias de todo tipo ávido y que hubo en ese lugar eso lo ha cargado de muchísimo negativo y para eso tenemos que prepararnos y la mejor manera es desde los monolitos de Suezca que es un lugar absolutamente limpio un lugar maravilloso una catedral que nos conecta directamente con la divinidad y ahí nos vamos a preparar y ahí vamos a pedir el permiso espiritual para entrar y lo otro es que como Chakra 8 a la misma altura está la Laguna del Medio entonces aquí lo que está pasando es que yo había pensado que este cierre se debía hacer el cierre de esta primera etapa o esta primera parte de esta espiral se debía cerrar en Guatavita como Chakra 8 pero en la medida en que Guatavita está tan tocada en la medida en que Guatavita permanentemente se le están haciendo cosas en la medida en que la gente del Cabildo de Sestilé permanece allí todo el tiempo y hace todo el tiempo trabajo y muchísima gente va a hacer trabajo allí el cierre desde mi punto de vista lo que tendríamos que hacer es en la Laguna del Medio que en este esquema empieza a ser Chakra 8 y está a la misma altura de Guatavita a la misma altura de Guatavita en esta geometría y que perfectamente responde además nadie va a la Laguna del Medio nadie absolutamente nadie porque incluso creo que allá no dejan subir a los turistas nos tocaría como siempre hablar con el Parque de Chingaza para que nos permitan ir aquí al 7 a Laguna Brava y después al 8 a la Laguna del Medio no sé por qué no sé por qué este esquema o esta geometría nos está llevando a tocar tres veces el Parque de Chingaza con las Lagunas de Siecha con la Laguna Brava y con la Laguna del Medio los tres a sitios donde no van los turistas dentro del Parque de Chingaza que por lo tanto tenemos que pedir un permiso especial como lo hicimos para la Laguna del Medio muy bien entonces para las personas que van a trabajar en el parque este es el esquema esta es el alineamiento de Suezca que lo vamos a trabajar durante el durante el momento en que las personas del grupo estén en Suezca miren que aquí dentro de esta geometría superpuesta Suezca es la piedra A a pesar de que el alineamiento el alineamiento es Omega e A el círculo que corresponde dentro de la geometría de las espirales es la piedra A es decir que ahí se concentra todo el trabajo de Suezca y ese es el apoyo que se va a hacer especialmente en esa piedra A y por otro lado la dirección del Cauca con la línea de 45 grados desde la piedra A que es aproximadamente 225 grados con la dirección ADP al Cauca concentrado en la piedra P ahí estaría el Cauca para nosotros ese sería el Cauca la piedra P y ese es el el apoyo que vamos a hacer cuando digo el apoyo al Cauca es por todo lo que está pasando en el Cauca que ustedes lo saben más que yo yo procuro no oír noticias con el trabajo que estoy haciendo con los indígenas del Cauca nunca hemos hablado en ninguna de nuestras reuniones hemos hablado de de los problemas que tienen los indígenas del Cauca en este momento que son muy graves y bueno los indígenas en general de todo el país pero los indígenas del Cauca especialmente pero esto nos esto a mí me está hablando de otra cosa y es que nosotros con todo ese trabajo que yo estoy haciendo yo allá con todo lo que está apareciendo aquí nosotros tenemos que apoyar ese trabajo como un grupo tenemos que apoyar ese trabajo de lo que se está haciendo en el Cauca y del ordenamiento del territorio del Cauca y de todo lo que está sucediendo ese es el apoyo que nosotros vamos a dar desde aquí desde el parque de la 142 y desde el trabajo que estamos haciendo entonces los lugares que nos quedarían por visitar son Suezca los monolitos y las piedras de lucha en conexión con el Cauca eso propongo que se haga en agosto tenemos pendiente para septiembre no sé si será exactamente el 21 o cuándo puse 21 porque es la fecha del equinoccio la caminata sagrada de las abuelas que es la ceremonia de correr la tierra por las iglesias del centro de Bogotá luego seguiría la laguna de Chizacá como Chaca 3 que pienso que se debería hacer en octubre luego el cerro de Ketame Chacra 6 que se debería hacer en noviembre luego la laguna Brava de Chingaza Chacra 7 en diciembre y luego la laguna del medio para cerrar este ciclo en enero diciembre y enero son unos buenos meses para subir a Chingaza es posible que no haya la laguna que ustedes vieron ahora en Siecha las mejores fotos que yo tengo de Siecha y de Chingaza en general las hice en esos meses entre diciembre y febrero son los meses más menos fríos durante el día más fríos en la noche pero más despejados porque el cielo también está más despejado entonces pueden ser dos buenos meses para visitar esas dos lagunas y hacer ese cielo eso es básicamente lo que les quería contar no quiero extenderme mucho y bueno espero que que esto contribuya a aclarar un poco hacia dónde vamos qué estamos haciendo cómo debemos hacerlo y y en qué condiciones seguimos ese orden que nos está dictando el parque de la 142 desde la geometría y desde la lectura que estamos haciendo les mando un abrazo gracias por por escucharme y espero que que nos veamos pronto un abrazo un abrazo